Una conciencia que hoy día, que importante el tema que tocáis porque sabes que de repente uno aquí vamos a entrar en otro tema importante, que tiene que ver con, porque de repente a las personas nos afectan las cosas hoy día con el tema de las redes sociales, nosotros nos damos cuenta que hay una cantidad de maltalato animal que es brutal si o no? seguramente te pasa, yo tengo 5 perros 4 perritas y 1 perro me encanta y son todos maravillosos, maravillosas y resulta que tú cuando veis las redes sociales te encontrás con atrocidades, cosas del terror y creo que por eso hago el punto, porque creo que lo que tú haces con ese cuento es maravilloso es algo que de repente no lo hacen los papás, las mamás en las casas y que tiene que generarse conciencia de una u otra manera yo creo que el mundo no puede estar tan malo, no puede ser tan malo, cierto? por supuesto que no, y desde la mirada de los niños, las niñas es importantísima la reflexión desde que son muy pequeños y también hay algo que se desee son sus padres Gracias.